Estamos con la concejala María Eugenia Poumé de Frente para la Victoria. ¿Cómo estás María Eugenia? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto que estés con nosotros. Bueno, felicitaciones por ser la concejala electa en este nuevo periodo que se está formando. Y bueno, para los que no te conocen, queremos conocerte. Así que María Eugenia, presentate. Bueno, soy María Eugenia Poumé, soy violense, soy profesora de Castellano Literatura, soy en este momento la secretaria de Jefatura de Educación, pero he tenido un largo recorrido dentro de la docencia. He sido profesora, directora, he trabajado en La Plata como orden técnico en secundaria. Bueno, y soy una militante peronista, soy mamá de cuatro hijos. Soy una persona ciudadana común que siempre he militado en política y me gusta trabajar para el otro y se me ha dado esta oportunidad de poder representar a mi partido en el Consejo Deliberante y lo cual me ha puesto muy orgullosa y espero hacerlo con las mismas convicciones que he hecho todo en mi vida. Bien. Desde muy chicas me contabas fuera de cámara que estás militando, ¿no? Sí, sí, desde muy chicas, sí. ¿Y cómo viste todos estos cambios del peronismo? Bueno, en realidad yo empecé a militar, digamos, en Tandil en el mejor momento del peronismo tandilense cuando Gino Pizorno accedió a ser intendente. En ese momento mi cuñado, el hermano de mi marido, Javier Araujo, fue electo concejal, fue el concejal más joven en ese momento, tenía 25 años. Así que fue un momento muy feliz, el peronismo feliz, digamos, acá en Tandil. Y después, bueno, fueron muchas etapas, después vino el menemismo, que si bien nosotros no compartimos las ideas neoliberales, no nos fuimos dentro del partido, luchamos dentro del partido, pusimos nuestra voz en discordancia con las medidas que se tomaban, específicamente lo que más nos conmovió a nosotros fue, en ese momento, el tema de los indultos y el tristemente célebre abrazo entre Menem y Rojas. Para nosotros fue todo un símbolo de que nosotros no éramos ese peronismo. Y siempre militamos sabiendo que en algún momento íbamos a poder reflejar, plasmar con un líder, o en este caso con Néstor y con Cristina, las medidas que hicieran que los hombres argentinos, las mujeres argentinas, pudiésemos seguir sumando derechos. Y así fue realmente. Y en esa época, cuando nosotros empezamos a militar, sí empezó mucha juventud a militar. Pero después, bueno, con el menemismo y con esto de que la política era mala palabra, poca gente joven militó. Y en este momento... Es como hoy en día, hoy en día la juventud está ya de lleno entrando en la política. Que está bueno, ¿no? Porque la juventud es el dicho de que es el futuro y es así. Yo recuerdo que formé parte del primer o segundo, no me acuerdo, el centro de estudiantes en la escuela normal. Y ahí nosotros estábamos muy movilizados. Después todo se aplacó y ahora con Néstor y Cristina, gracias a Dios la juventud se ha puesto en marcha, se empieza a discutir de política. No solamente es un fenómeno que atañe a nosotros al Frente para la Victoria, sino que todo lo contrario. Por ahí, por ver tanta juventud peronista movilizada, desde la derecha formó su juventud. La Unión Cívica de Cali, si bien siempre tuvo franja morada, también se valorizó y se, digamos, inundó a la juventud de política. Porque si bien en las universidades siempre hubo política, en el secundario ahora hay política. Y hasta más los chicos más chicos hablan, discuten sobre política. Y eso está muy bien, porque estamos formando dirigentes. La política es algo muy bueno, es la única forma, la única herramienta democrática para cambiar una situación. Y entonces, si uno tenga una postura o tenga otra, es también que uno se involucre. Se involucre y que se eduque, que aprenda, que estudie, que conozca la historia, porque en base a nuestra historia se puede decidir el presente y el futuro. No podemos elegir qué queremos ser. Sí, la ley de educación, tanto nacional como provincial, ha puesto mucho énfasis en esto. Por eso, en primer, segundo y tercer año, hay una materia que se llama ciudadanía, construcción de ciudadanía. Después hay otra materia que se llama política y ciudadanía, trabajo y ciudadanía, ya en el ciclo superior. Se insta a que los chicos piensen y reflexionen. Desde todas las diversas posturas que pueda haber, ¿no es cierto? Porque eso es lo bueno. Y que se discuta, y siempre con... Me parece que esto es muy importante, con respeto. Me parece que nosotros ya pasamos la barrera de que podamos discutir política. Ahora por ahí falta el respeto hacia el otro. Yo he visto... Que no se está viendo, ¿no? No se está viendo desde, bueno, cuando estuvieron las elecciones, que estaba el candidato Scioli y Macri, mucha violencia, nada de respeto. Muchas familias que se pelearon, amigos que se pelearon, y que se sigue dando esto hoy en día. Sí, yo creo que eso es una cuestión de intolerancia y de falta de diálogo. Nosotros, desde, por lo menos, el sector que yo represento, no insultamos a nadie, no le faltamos el respeto. Ahora vamos a... Que somos oposición, que era una situación que lo teníamos acá en Tandil, pero no a nivel provincial y nacional. Yo creo que vamos a dar un ejemplo que es el respeto de ser oposición. No creo que ninguno de nosotros, y si fuera así, yo no estaría de acuerdo y me quejaría, vamos a tildar a nuestro presidente con ningún tipo de descalificativo, ¿no? No, vamos a poner un mote. La verdad es que cada vez que decían la yegua sobre la presidenta, que era la presidenta de todos, como Macri es el presidente de todos, yo sentía un gran dolor. Primero porque era una falta de respeto institucional, después era una falta de respeto hacia una mujer y después no habla bien de nosotros como país, no respetar a otro. Yo soy muy respetuosa de lo que se elige. El país, el 51% de la ciudadanía, ha elegido un nuevo presidente, con el cual yo no acuerdo políticamente, pero sí respeto. Y creo que esa es la única forma de construir. María Eugenia, ¿qué pasó con Scioli? Bueno, creo que la gente no lo ha votado por también errores nuestros. Tal vez no lo hemos podido comunicar como debiéramos. Tal vez hubo algún tipo de desinteligencia en el momento de armar la campaña. Y también creo que la gente votó un poco en contra de, sin ver a favor de. Yo creo que cuando uno vota en contra de, a veces los resultados no son lo que uno espera al corto plazo o a largo plazo. Pero igualmente te reitero, soy muy respetuosa de lo que votó la gente. Esto no significa para nada que acepte medidas que yo creo que son contra el pueblo y contra todos los derechos. ¿Cómo ven las medidas tomadas hasta ahora y los decretos? Y la verdad es que yo me he sentido muy conmovida con la imposición de dos ministros de la Corte Suprema sin que hayan sido, hayan pasado con lo que dice la Constitución por el primero, bueno ahora lo están haciendo, pero por el Senado. Primero debieron ser aprobados por la Cámara, dos tercios, como indica nuestra Constitución. Bueno, eso a mí no me parece bien, me parece que está violando la Constitución y no me parece bien. Y las medidas económicas obviamente están en las antípodas de lo que decimos en el peronismo, lo que creemos en el peronismo y lo que hemos ejercido en el peronismo, que es siempre la economía con toda la gente adentro y siempre a favor del pueblo. La teoría del derrame yo particularmente no considero que vaya a existir nunca. Nunca el vaso derrama, siempre ponen un vaso más grande para que nada llegue a la gente. Creo que cuando uno gobierna para determinada clase económica, para la oligarquía, para los más pudientes, eso denota en un perjuicio para el pueblo y para los trabajadores específicamente. Esta suma, esta suba, perdón, de los precios seguramente está impactando fuertemente en los asalariados, en los jubilados y esto no es bueno porque esto hace que el asalariado, que el jubilado, que el trabajador no compre en el mercado de la casa y que esa persona no puede entonces... Y esto cuando... Ahora estamos en la inercia. Yo espero equivocarme, espero equivocarme, pero si esto continúa así seguramente esta rueda va a parar y vamos a empezar a ver despidos, muchos despidos y bueno, no tener acceso a bienes que... Teníamos acceso y nos hacía muy felices, digamos. A mí me pone muy feliz que la gente pueda cambiar el televisor, pueda cambiar su auto, pueda irse de vacaciones, eso me parece que es un derecho también. Y con nuestra industria, ¿no? Porque la industria argentina había crecido. Ahora también el tema de que se abran las importaciones. Sí. ¿Se va a volver a viejas épocas? Yo considero que sí, yo considero que sí. Yo no soy especialista en economía, por supuesto, pero creo que esto ya lo vivimos. Lo que viene de afuera seguramente es más barato, o es más lindo, más vistoso, pero eso lo que hace es repercutir directamente para que la gente se quede sin trabajo, por supuesto. Lo vimos con la industria del juguete, lo vimos con la industria del calzado. Fue muy impactante verlos en 2000 atando los zapatos en los cables porque la gente no lo compraba, porque, bueno, el zapato brasileño era más barato que el nuestro. Y esto creo que no debiera volver a pasar. Pero bueno, es lo que la gente eligió y creo que nosotros como oposición tenemos que hacer una oposición seria, una oposición respetuosa, pero muy firme en nuestras convicciones, marcando todo lo que nos parece mal y con una capacidad de movilización pacífica, como lo hemos demostrado, tanto el día que fuimos a despedir a Cristina, como después una movilización por la ley de medios, que también se hizo acá en Tandil. La movilización participó todo el mundo, fue a nivel nacional y se movilizó mucha gente. Y bueno, ayer con esta charla que dio el ex ministro Kicillof, donde mostramos que nosotros los peronistas somos pacíficos. Lo hacemos todo con alegría y con mucho amor, cantando, pero cantando, diciendo lo que nos parece, respetando, aplaudiendo, pero de ninguna manera ni lastimando a nadie, ni rompiendo nada, ni siendo, transformándonos en un peligro para nadie. ¿Se puede trabajar junto, María Eugenia? Bueno, María Eugenia Vidal tiene muchos peronistas trabajando dentro de... Sioli está trabajando o se está reuniendo con Macri. ¿Se puede dar el trabajar de una vez por todas juntos para el país, no por el país? Sí, yo creo que desde el respeto se puede trabajar. Lo que no se puede permitir es la intolerancia que se ha tenido hasta ahora. La intolerancia que, desde mi punto de vista, no hemos generado nosotros. Sí creo en el diálogo, yo creo en el trabajo, siempre he trabajado en equipo, con gente que por ahí no ha pensado como yo, que es lo bueno, que la gente no piense todo igual, así surgen las cosas creativas y buenas. Con el respeto, sí, y te reitero, siendo una oposición firme, dialoguista, y manteniendo las convicciones y siempre defendiendo a quienes nosotros defendemos los peronistas. Yo digo que uno no puede ser peronista si no le duele el dolor del otro. Y eso es ser peronista. Y a mí me duele cuando una persona pierde el trabajo, cuando un niño no tiene para comer, o cuando un chico no puede ir a la escuela. Bueno, nosotros vamos a trabajar y va a ser una oposición para que nuestras convicciones lleguen y podamos marcar lo que está bien y lo que está mal. Lo que está mal lo vamos a luchar, yo te digo, pacíficamente, en paz, con respeto, pero con mucha, mucha, mucha firmeza como siempre lo hemos hecho. Y porque las ideologías continúan, no se callan ni desaparecen. Lo bueno de las ideologías es poder mantenerlas, no trasvertirlas, no hacer creer que esa ideología es buena para hoy pero mala para mañana. Bueno, nosotros quienes somos peronistas estamos desde el 45, yo no, porque tengo 47 años, pero con la misma senda que es defender al más vulnerable, al más vulnerado y al trabajador. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Como gobierno ya lo demostramos y como oposición también. Pero a mí me gusta remarcar esto, con una oposición mucho más sana, una oposición mucho más respetuosa que la que nosotros tuvimos. Que fue realmente en algunos momentos marcando la intolerancia. Yo recuerdo esas movilizaciones de cacerolas cuando ponían fotos con Cristina, arcando a Cristina o ataúdes o cuando falleció Néstor diciendo que no estaba en el ataúd y que lo había matado a Cristina y que Cristina tenía una hija discapacitada. Una sarta de atrocidades que no sumaban, restaban, porque creaban en el otro odio. Y como decía Néstor, el amor vence al odio y nosotros vamos a... Creo que ya la gente ya no quiere más este tipo de violencia. No, no, yo creo que no. Pero reitero, porque esto es muy importante. Cuando nosotros dicen ustedes los intolerantes, yo digo no. No, nosotros no somos intolerantes porque nosotros no insultamos. El insulto venía del otro lado. La falta de respeto venía del otro lado. Y nosotros vamos a construir una oposición y yo creo que vamos a volver, como cantamos, vamos a volver con una propuesta libre de falta de respeto, libre de insultos, sino siempre como lo hemos hecho. Pero positivo, con posicionamientos muy firmes, con convicciones muy firmes. Para el bien de todos, ojalá que así sea. Por supuesto que sí. Mario Eugenia, antes de despedirnos, bueno, como docente, te voy a preguntar el tema de educación. ¿Cómo lo ves, los cambios? Todavía no ha habido ningún cambio. Tanto las jefes distritales como regional, como los directores de los niveles y modalidades están, continúan. Se garantizó el programa Escuela de Verano, se garantizó también, aunque sea de palabra, pero confío plenamente, el Plan Fines. Creo que va a haber modificaciones seguramente porque la política educativa tiene que ver también con la ideología, que era lo que hablamos hoy. Va a haber seguramente modificaciones. Espero que no se modifique lo esencial, que es esta política educativa con calidad que tenemos, de inclusión. Nosotros no podemos dejar de ver que la educación secundaria es no obligatoria porque sea un antojo, sino porque un chico que no tiene, o un adulto que no tiene educación secundaria, es un discapacitado laboral. Hoy en día todos tendríamos que aspirar a que nuestros hijos terminen la universidad, que hasta la universidad sea obligatoria. Bueno, hay otra, hay, creo yo también, bueno, pueden estudiar un oficio que también es muy valioso, pero digamos, la escuela secundaria no puede dejar de ser obligatoria. A mí me preocupa el DNU número 3 que firmó el presidente Macri, dijo que fue un error, pero al día de hoy, por lo menos antes de venir para acá, no había sido derogado, en el mismo se retrotrae a la ley federal. Solamente son 10 los años de educación obligatoria en el DNU, se baja al 3% el fondo de financiamiento educativo. Entonces me parece que eso es muy preocupante para nosotros. Yo que soy hija de un obrero metalúrgico y de una docente, doy fe y soy muestra que a partir de la educación uno puede tener una mejor vida. No solamente económica, sino también en todo tipo, en cuanto a lo relacional, en cuanto a poder lograr lo que uno quiere. Entonces me parece que la educación es lo más importante. Y este gobierno, acordémonos que el gobierno de Néstor, lo primero que hizo fue ir a levantar un paro que había en Entre Ríos, porque esa es la importancia que le ha dado el gobierno peronista a la educación. Recordemos que todas las escuelas, la mayoría de las escuelas del campo, fueron construidas durante el gobierno de mercante, durante el gobierno peronista. A nosotros nos importa mucho la educación. Nuestro plan de gobierno siempre está centrado en la educación y espero que no se modifique sustancialmente porque sería una lástima. Todo lo que sea para adelante es muy bueno. Ahora todo lo que sea para atrás creo que va a ser muy doloroso y va a perjudicar, reitero, como creo estas medidas económicas, a los más vulnerables y vulnerados. Bien, vas a presidir acá la Comisión de Cultura y Educación. Bueno, todavía no se ha tratado esto, pero bueno, sí voy a estar en la Comisión. Bien, bueno, mucha suerte entonces y a seguir trabajando como a todos los concejales que vienen acá a trabajar, que es lo que hay que hacer para salir todos adelante. Sí, yo soy una gran trabajadora creo y sí, por supuesto. ¿Cómo se llevan como grupo? Muy bien, muy bien, sí, muy bien, muy bien. Se dialoga, se comparte temas y en algunas todavía no ha ocurrido porque recién iniciamos, si hubiese disenso también se va a hablar y se va a llegar a acuerdos porque bueno, como te dije, nosotros también somos un movimiento muy amplio, pero no, todo muy bien. Yo casi soy la más vieja de todos y bueno, creo que nuestra postura siempre va a ser de diálogo y de acuerdo para adentro y para afuera. Bien, gracias María Eugenia. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y ahora nos vamos a una pausa y cuando volvemos seguimos con más noticias.